¡Hola! ¿Qué tal? Les traigo la canción de Te Soñé de Alex Sintek y bueno, esta canción la había subido hace varios años y la traigo hasta ahorita y una disculpa, la verdad que la dejé olvidada allá en el montón pero pues vamos a comenzar con la introducción ya ahora sí espero que con la segunda pantalla que aparece aquí arriba aprecien más lo que estoy tocando, ¿ok? vamos a empezar una serie de un círculo en la mano izquierda vamos a empezar con La Mayor, vamos a empezar también con Mi Mayor Fa sostenido menor, Re Mayor y volvemos a repetir Mi Mayor, otra vez aquí y ahora hacemos un Re menor y volvemos seguidamente de un Si Mayor Re Mayor, Re menor, ¿ok? entonces, en la mano derecha lo voy a hacer lento junto con la mano izquierda para que aprecien cómo va la sincronización aquí vamos adornamos tantito y pasamos de acorde ok, aquí así ok, y después aquí así caemos y con la mano derecha y al final así como que arpegiamos y lo convertimos en menor ok, ahí va otra vez por si les quedaron dudas aquí, perdón, así, así ok, ahí va otra vez por si les quedamos ok, eso sería la introducción y empezaríamos con el verso y volvemos a hacer la introducción completa ok, entonces básicamente vamos a empezar en la la mayor te soñé y aquí vamos a hacer lo siguiente ok, fíjense bien ahí mi mayor y tocamos aquí, así y tocamos fa sostenible menor estaba despierto re mayor y te miré ok, la mayor ok y ahora pensé mi mayor con bajo en en sol sostenido en soñar tocamos fa sostenible menor y después pues no creía aquí fíjense bien pues no creía tocamos así pues no creía aquí fíjense bien en el adorno que voy a hacer aquí no creía no creía no creía no creía y luego luego pasamos a la con bajo en mi ok entonces sería pues no creía que fuera pues no creía que fuera ok pues no creía que fuera real ok pues no creía que fuera real tanta suerte al despertar y mirarte descansar ok, la mayor con bajo en do sostenido cansar y ahora segura y junto a mi y volvemos a repetir la introducción y ahora te soñé estaba despierto y te miré pensé en soñar pues no creía que fuera que sería de mi vida sin tu amor sin tu calor ok, aquí sin tu calor lo convertimos en menor y podemos rematar aquí nosotros haciendo lo siguiente ok, para pasar al otro acorde ok que sin tu calor tuve momentos do sostenido mayor de profunda fa sostenido menor soledad si mayor y lo convertimos en menor y ahora ok no lo creo la mayor con bajo en do sostenido re mayor pues junto a ti me encuentro ahí rematamos pues junto a ti fa sostenido menor me encuentro mi mayor ok y otra vez desesperado estuve a punto de caer y apareciste un día llegando hasta mi vida ok no tiene mucha complicación y después y te soñé y volvemos a repetir ok y bueno pues ya me voy hasta el final este en el final estamos en el en la introducción estaba despierto y te soñé ok básicamente aquí y luego estaba despierto y te en el de re menor ok soñé la mayor y hacemos estas notitas y bueno eso sería básicamente el tutorial y espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos hasta el próximo video